No se desolvide que la vida es una y es un carnaval, mi gente. Se terminó la gira. Terminando la gira esta noche. Estamos de celebración. ¡Sube! No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. No mal no se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. No mal no se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Los mal no se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval Como lo sento, como lo pasaba La vida es una y es un carnaval Muchas gracias Miami Dios los bendiga mi gente De Colombia para el mundo Hasta la próxima La vida es una y es un carnaval Arriba Miami Arriba Miami Arriba Miami Arriba Miami